¿Qué pasó? Se cayó Desde ahí viene hasta aquí Acuma, chucho, che No golpeó No golpeó Se cayó, venía corriendo Ay, pues la grama Es que ahí está el chollón, ve Hasta aquí me vine a detener Pues la grama No, ve, no, ya se ve Ah, pues yo estaba limpiando el lodo O sea que salió Cholladita, pues Sí Y estos no se rieron ¿Quién fue el primero que se rió? Kevin ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo voy a decir quién soy ¿Quién? Ya se abrazó la chiste A ver qué me puede Ryan, te voy a estar hablando Ryan Llego el mango, eh ¿No? el agua y va a ver creciente mejor vámonos para el río de una vez vámonos para el río ahí viene el agua yo no hice sombría traje para el teléfono ¿y cómo no me iba a caer si verde? y ahí en carrera se va a aportar el agua huelagra la gente que está ahí abajo no mire pero ya iba para abajo así ve y no empujó para abajo iba pues huelagra si no hubiera toda esta piedra se va y se la lleva a la correnta la regueva van a venirme con ustedes pero que chollón ya probaron el nuevo gel voy a traer una sombría quizá voy a traer una sombría fíjense porque ya va a caer el agua y usted no se rió cuando se cayó la isa bien pero ya voy a salir corriendo porque pensé que le iba a llevar el agua y usted no se rió cuando se cayó la isa bien bien yo me estaba son unos niños que saltecan fíjense que yo desde que me caí ya iba a ir de hecho ya ahorita yo venía riendo pero sentía como miedo de que el agua hubiera caer pero venía como resignado como hay que feo se siente eso la bruja aburrida en el fondo las quiere la bruja pero va a ser en el caldo las tres mellizas o las cinco mellizas si pero es que hay un episodio que las quiere ah si cuando ya les demuestra afecto porque nunca las puede pero verdad que ellas andan como viajando en el tiempo en la edad media con los romanos con los indios por poquitos me caigo es que esa voz es bien chistosa me había terminado de caer cuando estaba caer y ella venía y ella venía es que ella venía adelante para meterse primero y ella la regó porque ella donde vio el agüita clara ella dijo a correr y donde paró hasta las patitas más que un taxi vendía a esa hora de verdad hay como un palito que se hacele en la oreja porque anda harta anda harta anda llena entonces no se lo meta con el dedo porque la va a meter hasta ahí así cuando llegue el agua en el chiflón mete al oído un corta uña hubiéramos traído para anunciarnos a los indios como si es caca medio bueno con un palito como que el culito de la vaca como que el culito de la vaca así la rinza nunca la han anunciado el culito de la vaca nunca la han anunciado no quisiera una casota así bien que chido las vacas están tapadas a los mandos le meten para encargarle la guau guau yo me imagino que yo nunca salí de vaca yo me voy todo y no le agarran la chaca agrónomo debía de ser no pero es que eso lo hace alguien experto no porque se le tape la vaca solo por ver el culo la vaca callate vos es que bus y nadie y que bus el ano el asterisco el asterisco el asterisco es que no pude sacar la gallina de la mochila porque más fue en el oro mira que era la hermana como la señora aquella jajajaja jajajajaja jajajajaja como lleva los dedos jajajaja jajajaja no, no se sienta no, no came jajajajaja jajajaja recru� subida aquí y salir de aquí no vamos迎amo vamos ahi vamos ram�니다 vaya jajajajaja jajajaja jajajaja jam� mac jajajajaja jajaja jaja ay que bonito ve el río gente huela mire para tirarse en un neumático mire para tirarse en un neumático mire Boris mire dale ajá hijo de puta chica llorina alba como que no hay por donde entrarle usted hola hola buen día buen día se va a tirar no hay chutes no sé si aquí le da no me deja el chiflón ve yale ve yale chulo ve el río hoy no son sucia no no Gracias por ver el video. Hasta aquí. Vamos a cargar lodo. 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 Vamos a cargar lodo.